¿Por qué las mujeres empáticas sienten la necesidad de arreglar a los hombres narcisistas? Iniciemos. Aquí deberíamos mencionar que los empáticos, no importa cuántas veces se encuentren atrapados, en una relación tóxica pues siempre seguirán viniendo al rescate. Y es que en primer lugar esto ocurre porque sientes que es tu misión hacerlo. Es así que el resultado final de esta razón es porque sientes que es tu misión. No importa si estás fuertemente conectada a tus habilidades empáticas o no, sientes que tienes un llamado para ayudar a la gente. Por lo tanto te encuentras tomando bajo tu protección a los heridos y en este caso especialmente a los narcisistas. Esto es un apego que realmente no puedes tú mismo explicar o tú misma. A veces lo intentarás, investigarás a fondo para encontrar las razones del por qué. Podrías decirte a ti misma o a alguien más que intentaste ayudar al narcisista porque te sentías mal por ellos. ¿Recuerdas haberlos visto sentados solos en una mesa hablando con la gente de la mesa de al lado? Podrías escuchar su conversación y darte cuenta de que estaban tratando de ignorarlo. ¿A quién? Al narcisista. Y esto rompe tu corazón ya que crees que todos merecen ser escuchados y respetados. Por lo tanto decidiste hacer que se sintiera mejor preguntándole si podías sentarte a su lado. Este estuvo de acuerdo y pronto estuviste conversando y aprendiendo más de él de lo que te imaginaste. Esto solo fortaleció tu misión a medida que tus emociones se hicieron más fuertes. Podías sentir su dolor interior y querías en realidad sanar esas heridas. Si entiendes que eres una persona altamente sensible y estás conectada a tu don empático, sabrás que tu misión es ayudar. Sientes que mientras te cuides a ti misma serás capaz de mantener la positividad en tu vida mientras borras la negatividad de la suya. Sin embargo, no siempre funciona así. Los narcisistas son tan poderosos como los empáticos con sus habilidades. Es así que pueden hacer que te sientas abrumada e incapaz de cuidar de ti misma. En segundo lugar, no puedes soportar ver a nadie herido. Es difícil ver a la gente lastimada. No importa si están sufriendo física, emocional o psicológicamente. En realidad quieres hacer todo lo que puedas para aliviar su dolor. Para los empáticos en este caso, ver a una persona que sufre es similar a ver y escuchar acerca de la violencia. No podemos los empáticos tolerarlo bien y queremos hacer lo que podamos para acabar con el dolor y el sufrimiento, en este caso del narcisista. En tercer lugar, estás llena de amor. Los empáticos por excelencia están llenos de amor y creen que deberían difundirlo. Es así que crees que el amor puede conquistar cualquier cosa, incluso heridas emocionales profundas. Aunque entiendas que esto llevará tiempo, eres paciente. Incluso entiendes que la persona puede frustrarse o enojarse, pero estás perdonando. Debido a tu amor, sientes que puedes manejar cualquier cosa que se te presente mientras intentas sanar a alguien. El amor es una emoción positiva, pero también muy poderosa. Cuando estamos llenos de amor, podemos olvidarnos de la realidad de la situación. El amor es cegador y esto puede hacer que caigamos fácilmente en una relación tóxica. También crees en ellos. No importa lo que una persona haga o diga, esto tiene potencial. Crees que todo el mundo tiene algo bueno en ellos y que se puede trabajar para convertirlos en una mejor persona. Además, también crees que puedes ayudarles a convertirse en esa mejor persona. La creencia en una persona se hace más fuerte cuando es tu pareja. Al creer en ellos, sientes que pueden superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. A través de su apoyo, sientes que ellos pueden lograr cualquier tarea que se propongan. También sientes que este apoyo es el que va a ayudar a sanar de paso tus heridas. También piensas que estás educando. Los empáticos tienen un instinto de crianza fuerte y natural. Creen que con cuidado tierno y amoroso las heridas pueden sanar. Después de todo, eres capaz de sanar tus propias heridas siempre y cuando te tomes el tiempo para cuidar de ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué no puedes ayudar a otras personas a sanar de la misma manera? La verdad es que para algunas personas es demasiado tarde para darles el instinto de crianza. Por ejemplo, conoces a un hombre narcisista que rara vez habla de su madre. A medida que aprendes un poco más sobre su infancia, te das cuenta de que su madre abusó de él y lo descuidó. Uno de tus amigos fue a la escuela con él y te contó que su madre nunca fue a sus partidos de baloncesto porque estaba demasiado ocupada con su novio o cuidándose a sí misma. También te enteras de que su madre lo intimidaría. También le exigía que hiciera lo que quisiera, aunque fuera ilegal. Ella creía que el mundo giraba a su alrededor y que cada uno debía hacer lo que pudiera por ella. Después de escuchar este trasfondo, tu instinto de crianza se acelera. Te das cuenta de que se perdió una parte importante de su infancia porque su madre no podía poner sus propias necesidades y deseos a un lado por su hijo. Por lo tanto, empiezas a pensar que puedes sanar sus heridas criándolo. Después de todo, si nos falta algo tan poderoso como el amor y la aceptación de nuestra madre, vamos a anhelarlo y tratar de encontrar estos factores en otras personas. Como empático, decides que eres la mejor persona para esto porque tu corazón está lleno de amor y aceptación. También crees que eres el sabor de su vida. Para un empático, un narcisista es un misterio. Es alguien que está sufriendo de una manera que no se puede detectar directamente. Sabes que necesitas averiguar la razón de su dolor para ayudarlos y vas a hacer esto porque puedes salvarlos. Después de todo, ¿qué sentido tiene tener tus habilidades empáticas si no puedes arreglar a una persona? La verdad es que tus habilidades empáticas no tienen nada que ver con arreglar a una persona. Lo que tu don hace es permitirte ayudarles a superar sus desafíos con compasión, amor, cuidado y comprensión. No se puede ayudar a una persona menos que quiera ayuda y cuando se trata de un narcisista, conseguir que acepte ayuda es un gran proceso. No importa cuánto intentes ayudar a un narcisista, nunca vas a cumplir esa tarea. Esto no es porque no tengas las habilidades empáticas que creías tener, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con ellos. Piénsalo de esta manera, un alcohólico no será capaz de superar su enfermedad sin querer cambiar. Es lo mismo para un narcisista. Tienen que querer cambiar para aceptar ayuda. Necesitas cambiar, o más bien, necesitan cambiar por su cuenta. Por supuesto, si deciden ir a terapia y encontrar maneras de controlar su comportamiento narcisista, puede ser solidaria con ellos, pero tienen que dar los pasos por su cuenta. A estas alturas, puede que te preguntes dónde te deja toda esta información. ¿Deberías finalmente ayudar a alguien que está herido? Pues la respuesta corta a esto es, vas a querer ayudarlos. Debido a tu don, no hay nada que puedas hacer para detener la necesidad de ayudar a la gente. Al mismo tiempo, el último paso que quieres dar es ignorar tu voluntad de ayudar a la gente. Este es un rasgo admirable y nunca deberías avergonzarte de ello. De hecho, debes andar por allí sabiendo que eres una empática con orgullo, al igual que un artista tiene orgullo en su don. Así que, no, nunca deberías ignorar ninguna de tus habilidades empáticas. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que no puedes ser la supermujer de todos. No puedes arreglar a nadie. Solo puedes apoyarlos mientras intentan estos cambiarse a sí mismos. Y ya habiendo llegado al final de este breve estudio, acerca del por qué las mujeres empáticas siempre quieren arreglar, entre comillas, a los hombres narcisistas, quisiera darte muchísimas gracias por tu atención y también quisiera pedirte que te suscribas a mi canal y le des un like a este breve estudio si piensas que ha sido provechoso para ti. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto. 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 Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.